Espectacular aspecto el que presenta el Pozo de los Humos este fin de semana tras las lluvias de los últimos días. En esta ocasión, Marcos, desde Vitigurino, nos envía estas imágenes tomadas ayer sábado desde la zona del mirador en el lago de Masoto de la Ribera. Desde este punto se aprecia la vez infinita caída del agua y el golpeo sobre la roca que va moldeando para la cruzida del río Uce, a fondo del llueve que recibe el agua que sobran los valles de la Sierra de Vitigurino y la Ramadería. Con su cauce ya formado en el municipio de Las Uce se ha repitido las aguas de las riberas de Canción, Villa de Camañego y Robledo. Más abajo continúa tomando arroyos así pasos por Valtalabroso, Valdorrido, Cabeza del Caballo, Fuentes de Masoco hasta llegar a Masoto y Cerenia, donde recibe la ribera de este último procedente de Cabeza de San Martín. Es a partir de este último punto, agua hacia arriba de la carretera que une Cerenia y Masoco, donde el río Uce muestra toda su fuerza. Para 2,5 kilómetros de río más abajo y estreñarse en el proceso del último camino del vuelo en Cuenas y Maso. ¡Gracias por ver el video!